Elementos de la Policía Municipal de Puebla lograron interceptar y capturar a dos sujetos que habían robado un transporte de carga. El momento exacto de la intervención y detención quedó videograbado por cámaras de seguridad, donde se aprecia cuando las patrullas interceptan la pesada unidad y los dos presuntos delincuentes, tras el alto que les marcaron los uniformados, descendieron de la unidad e intentaron huir a pie. De acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se detuvo a Francisco N. y a Oscar N., de 26 y 22 años, respectivamente, por su participación en el delito de robo de transporte de carga. Policías municipales adscritos a la Zona 3 efectuaban un patrullaje cuando un ciudadano solicitó su apoyo para detener a los hombres, a quienes señaló como responsables de desapoderarlo de un tractocamión color rojo. Los uniformados emprendieron una persecución desde periférico ecológico a la altura de la autopista México-Orizaba, que culminó en la colonia Santa Margarita, donde recuperaron el vehículo y lograron la detención de los presuntos delincuentes, asegurándoles un arma de fuego con municiones, utilizada en dicho acto ilícito.